Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, dos mititos de isoleo Amores hay, cariños hay, dos mititos de isoleo Amores hay, carismos hay, amores hay, carismos hay, amores hay, carismos hay, con mi pico suelo y cero. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, carismos hay, con mi pico suelo y cero. Amores hay, carismos hay, con mi pico suelo y cero. Amores hay, carismos hay, carismos hay, carismos hay, carismos hay, carismos hay, con mi pico suelo y cero. Esto es un pulaleteo, hijo de puta. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Señora, cánese. Señora, cánese. Úndate a bailar. Quiero que todos hagamos palmas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A esa, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, baby A esa, baby Dija, esa, baby DJ Bapu, mezclando en vivo Ú-dija, ¡oh-oh-oh-oh! Este es así, Daniela Darkwood, ¡oyalo! Dile que venga Ay, dile, dile Dile a estos que venga Dicen que soy La maldición de tu vida Baby, ya es a que venga Esa zona te dura Baby, ya es a que venga Ese hombre que tú ves ahí Baby, ya es a que venga Ese grande, tan sencillo y arrogante Baby, ya es a que venga No conozco como a mí No conozco como a mí Baby, ya es a que venga Ya no quiero nada más, te pido que venga Baby, ya es a que venga Dile, 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 dile que venga Estoy enamorada y un poco Dile, 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 dile que venga Le pido que venga Le pido que venga Dile, 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 dile que venga Dile a esa, dile a esa Dile, 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 dile que venga Dile, 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 dile que me encantó A esa, a esa, a esa vente y dile tú Música variada con DJ Papu Yo confiaba en ti Y cómo me pagas Los globos de un coche, comida, ropa Y el apartamento yo los pagaba Fue una maldición Ya era en tu juego Puse y así me amabas Pero todo era mentira para saciar tu ego Ahí decirme libre, ya me libre Me puse pa' mí Y ahora estoy en la lucha pintando elegante No es mediante salir de ti Porque eres un estúpido, cupido, presumido Torpe que no tiene ganas Que dices mentiras baratas Que no sabes cómo es que se trata A una mujer como yo Lleno de pantallas Una araña La ocho a cucaracha Bicho, sanguijuela No sé si eres buena historia Rico, cefalo, una lacra Ignoras cómo se trata A una mujer como yo Un estúpido, cupido, presumido Que no tiene ganas Que dices mentiras No sabes cómo es que se trata A una mami como yo Estás lleno de pantallas Una araña La ocho a cucaracha Bicho, sanguijuela No sé si eres buena historia Rico, cefalo, una lacra Ignoras cómo se trata A una mami como yo Yo sé que te gustó De quién La reina del mambo A una mami Ja, ja La caballota Y me devuelves todo lo que te di, por favor Estúpido Toma chocolate Para lo que ves Toma chocolate Y otra vez Toma chocolate Para lo que ves Toma chocolate Toma chocolate Y otra vez Mejora Dile que me las va a pagar Porque eres un estúpido No, 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 no Ay, ay A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo medio malito Mira cómo me he quedado Contado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo En mi caballito A caballito de palo A caballito de palo Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca Ay, ay Mira cómo brinca el caballito Mira cómo brinca Mira cómo brinca A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Mi palo medio malito Mira cómo me he quedado Montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo No quiero carro Ni un carrito Lo que yo quiero es Montarme en el caballito A caballito de palo 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 DJ Papu, mezclado en vivo A caballitos de palo, a caballitos de palo 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 Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no es tu alegría Amor mío vuelve, tu llenas mi vida Esta soledad, cada vez es más brilla Amor Amor, extraño tus besos Amor, sufro si no estás Amor, espero tu regreso Te recuerdo y me pongo a llorar Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no es tu alegría Amor mío vuelve, tu llenas mi vida Esta soledad, cada vez es más brilla Ay amor, como te extraño Dime cuando vuelves, alivia mi agonía Mira que sin ti, no es tu alegría Amor mío vuelve, tu llenas mi vida Esta soledad, cada vez es más brilla Y las palmas, palmas, palmas Aquella noche de amor De pasión, de pasión que vivimos tú y yo Mejoraste Amar de verdad Mentiras nada más Puras mentiras fue tu amor Amor mío vuelve, tu llena Sorrita no te lloré Cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo Trataré de olvidarte Música Mariana con DJ Bambu Somos calientes Música Cada noche en ti pienso más Tu mirada triste se ha clavado en mí Y mi corazón la quema es fuerte y me reclama Que diga lo que siento por ti Yo escucho una canción de amor De seguida viene tu recuerdo Te quiero llamar Te quiero buscar Abrazarte y decirte Mil te quiero Basta de callar Ya no puedo más Voy a confesarte Que te quiero Te quiero Basta de callar Ya no puedo más Es incontrolable El amor que por ti siento Basta de callar Ya no puedo más Voy a confesarte Que te quiero Te quiero Basta de callar Ya no puedo más Es incontrolable El amor que por ti siento Yo no puedo más No puedo más Me aconseme Es incontrolable Lo que más Es incontrolable Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Reconyendo los barrios con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo, ritmo de vulga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos con la tuta DJ Papu, mezclando en vivo Se viene el tuta tuta, tuta 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 bailando en tuta tuta, tuta 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 La студa tuta 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 haciendo en tuta 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 La Zapatista agatada de Baila Tango por la Avenida El bombo y los estatal de mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo desde adentro que aquí llegó A ellos se lo dedico tocando el bombo con emoción Se viene el tuta tuta Bailando el tuta tuta La Zapatista agatada Haciendo el tuta tuta Que no pare la fiesta 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 Don't stop the party Yeah, yeah, yeah Que no pare la fiesta Don't stop the party Baby, party No uma vez Yeah, yeah No, ya meMM bete She don't even fall She don't even fall Sabe que la quiero pero she don't even fall Quizás es el miedo pero she don't give a fuck Quiere alguien con futuro sin tanto cambio de humor Vos sos lo que creo pero she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck She don't give a fuck baby she don't give a fuck Y nos fuimos en una, empezamos a la una Disculpa, no está rápido, nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba combi Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Pugués en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Quédate, que la noche sin ti duele Tengo la noche sin ti duele Tengo en la mente la pregunta ¡Signame! 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 Lerd alright! Yo estoy puesto pa' ti Tu te me quitas Diablo que pique sobre la chama quita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Te hablo que pique este de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila, cabrón, y yo quiero la cola Yo, yo, yo Déjame untarte el sunblock, aunque no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, cuando te pones sunblock Baby, déjame entrar Dale, quítame el lock, yo me la pasaría contigo Viendo TikTok, déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock, pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas, pero tú la tienes Jugar conmigo, eso te entretene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti y tú que me quitas Te hablo que pique este de la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Dice que este verano se queda solito That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night That tonight's gonna be a good, good night Dice que este verano se queda solito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!